Bueno, nos encontramos en el acceso norte a Libertador General San Martín. Este es el panorama que presentan el servicio de transporte de carga. Que como ustedes observan, hay olas que, bueno, están esperando por la carga de la marca YPF Ultra en lo que es gasoil. Bueno, la empresa que más requiere combustible, este es uno de los camiones. Hay repetidos camiones con la firma que se encarga del transporte de carga a nivel nacional e internacional. Y después hay otros vehículos que realizan la misma tarea, pero en menor volumen. Decir que en YPF han habido aumentos, como todos sabrán, de los precios. Y nos dicen que la última vez que tuvieron gasoil Ultra fue antes de ayer. Preguntamos cuándo se podría normalizar y nos informan que es probable que este mediodía comiencen a llegar. Este, los camiones cisternas con el abastecimiento de gasoil. Pero bueno, esto va a demorar. Destacar que esta gran fila que tenemos de vehículos se extiende en otro sector también. A la espera de la llegada de este combustible, gasoil Ultra, reitero que es el más económico en lo que es la firma YPF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!